Música 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 El grupo más sobresaliente de la Unión Americana, Estrellas de la Cumbia. 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 ¡Gracias! 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 Buenas noches, buenas noches Buenas noches, ¿cómo estamos? La gente del Face, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos toda la gente, la verdad? Muy contentos, buenas noches a todos El buen amigo Alcaña, Alcaña que está presente A Sorrido Larraza también, para toda la gente que está en el Face Estamos muy agradecidos Aquí sudando la gota gorda, ¿verdad, mono? Aquí sudando la sudadalga, porque de plano Estamos aquí gracias al señor Gregorio León De Bailes en Estados Unidos Muchachos, un aplauso, por favor, aquí para Estrellas de la Cumbia Por favor, muchas gracias Gracias a todos los que nos están viendo A través de Bailes en Estados Unidos Y pues aquí estamos de nuevo Con una transmisión en vivo Hoy tenemos invitados de lujos Desde Nueva York Desde Nueva York de Merito, Nueva York Donde estamos nosotros radicando, pues Somos mexicanos, al cien, al cien Mi amigo aquí, el mono El negro es americano, pero no sé No, los demás son de Oaxaca De varios lugares, pero somos mexicanos al cien Pero igual radicamos en Nueva York Así es, amigo Carmelo A ver, la gente quiere saber más de ustedes ¿Cuánto tiempo llevan con Estrellas de la Cumbia? Aproximadamente un poquito más de 15 años Wow Por ahí Más o menos Creo que tú y el Aquí mi hijo Alex Reyes En ese entonces tenía como Como unos dos años Yo creo que era chiquitito Estaba bien pequeño ¿Y cómo surge el proyecto? ¿Cómo surge la idea? Pues yo siempre he sido muy fanático De lo que es la cumbia, ¿no? Soy como en vero al cien Cuando inicié en esos momentos Estaba yo bien morro Bien chiquito Bien chavalo Como dice la gente del norte de México Entonces, pues Estaba yo tocando con una agrupación Que tocaba de todo tipo de música Con el que yo respeto también todo eso Pero pues soy como en vero al cien Y dije, ¿sabes qué? Voy a armar mi proyecto Pura cumbia Y que sea lo que Dios diga Ah, qué bueno, qué bueno Y bueno, la verdad que Yo desde mi punto de vista, ¿no? Yo no soy cien por ciento cumbia Pero y la verdad Soy sincero Pero sí me gusta la cumbia Sí me gusta Y yo creo que Pues tú eres uno de los Que vinieron como a revolucionar Como ponerle un poquito De sello, ¿no? A la cumbia Pues sí, tratando Tratando, ahí la llevamos Poco a poco Gracias a Dios Gracias a toda la gente Que nos ha apoyado La verdad muy contentos Somos cien por ciento cumbia Y respetamos todo tipo de género Nos gusta, nosotros igual Nos gusta la banda Nos gustan, este, corridos Los corridos tumbados Los que andan ahorita Los chavillos Pero igual Somos cumbia Pero estamos en la misma onda De la música Qué chingo, qué chingo Y bueno Este, vamos a seguir Con el en vivo Para que la gente Se dé cuenta De lo que ustedes traen Lo nuevo Lo viejito Y todo lo que hacen A través de su talento A través del trabajo Porque al final del día Todo es trabajo, ¿verdad? Sí, claro, claro Antemano, este Pues aquí estamos Acabamos de grabar Este, un video musical Que se llama En una hora Un tema original Este, a cargo de mi hijo Alex Reyes También estamos Estamos promocionando Varios temas Que tenemos por ahí Muy contentos Con si te hubieras quedado La verdad Muy contentos Bueno La verdad Amigos de bailes En Estados Unidos Por ahí sigan A Estrellas de la Cumbia En todas sus redes sociales Y el tema El tema este La verdad Que te felicité Fuera de cámara Pero lo hago aquí Públicamente Te quedó muy chingón O les quedó muy chingón Este, ya lleva ¿Cuántas visitas En YouTube? Lleva aproximadamente Lleva llegando Como a 1.5 millones Qué chingón Y la verdad Para ser cumbia No es que uno Diga que Oh, cumbia O esto No Simplemente que ahora Las redes mandan Yo siempre digo Que nosotros mandamos Porque yo también Me pongo del lado Del público Aquí nadie manda Tú haces Tú haces tu música La exibes Y nosotros mandamos Si me gusta Ahí están los views Nadie dice Oh, es que esto No, no Aquí es a base de trabajo Y nosotros mandamos Así que Carmelo Los de Muchas gracias Bueno, sí Vamos a seguir tocando Un ratito Regresamos con la entrevista Muchas gracias Tu hermano Mi buen amigo Este, Gregorio Muchas gracias Nos vamos con otra Tepita Que vamos a También estamos En proceso ya de Yo creo que me imagino Que en un par de semanitas Sale el video oficial De la cumbia chinela Chingo Claro que sí, ¿no? Bueno Y ahora con ustedes Estrellas de la cumbia Gracias Y todos Las manos Arriba Más 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 ¡Gracias por ver! 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 novia. No, con esas ganas, hasta yo me muero. Exacto. Mira, pero también ahorita, pues, a ver si se anima a que diga sus redes sociales personales, porque también, pues, la gente ahora quiere saber más de los integrantes, ¿no? ¿Dónde te podemos encontrar? Aparte de Queens. Pues, en Instagram me llamo AleBucks underscore. Ahí está. Ahí está. Para todas las señoritas que lo están viendo o las admiradoras ya saben dónde encontrarlos. El Mono Reyes. Ahí se lo voy a preguntar. A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mono? A ver. ¿Cuántas mujeres tienes? Cero. Cero. ¿Cómo así? No te creo, Mono. No te creo. Bueno, para ahorita, Mono, te paso mi micrófono. A ver, ponenito aquí, mi negrito chulo por ahí, pero pásame el micrófono, que voy a interrogar aquí al Mono. O sea, con las preguntas. A ver, Maestro. A ver, Maestro. ¿Cuánto tiempo lleva la agrupación? Dentro y fuera, como 15 años. Pues, de hecho, yo fui uno de los primeros integrantes que se contó con Estrellas de la Cumbia el primer año que se hizo Estrellas. Nos juntamos y, como son las casualidades, después nos fuimos enterando, buscando en el árbol de la familia que terminamos siendo primos. O sea, sin saber, nos juntamos, la música se nos juntó y después nos enteramos que éramos familia. Pero en el primer año iniciamos Estrellas de la Cumbia juntos. Sí, no. Luego, fíjate que cuando yo me tocaba yo con él, o salíamos juntos. Fuimos a México. Como dos meses fuimos a México. Entonces, luego me preguntaban, oye, ¿y ese, ese? Con todo respeto, ¿no? Dicen, ¿y ese negro? Le digo, no, ese negro es mexicano. Le digo, no lo ven así de feo porque está guapo. De repente me confundían porque había un puertorriqueño en la banda. Antes, y me decían, tú eres el morico. No, yo soy mexicano. 100%. Pero no, mexicano de corazón. ¿Tus papás son de México también? Sí, los dos son de México, ya me he sido aquí. ¿De qué parte? De corazón mexicano. Mi mamá es de la ciudad, mi papá de Puebla, México. Qué chingón. Y aparte de los instrumentos, ¿produces o qué haces? ¿Haces algo? Sí, pues estuve un tiempo trabajando en ingeniería, producirlo en estudio y todo eso. O sea, todo lo que se dedica en lo que es música. Ah, qué chingón. O sea, de la música no me salió. O sea, detrás de cámaras o lo que sea, pero siempre dentro de lo que es música. ¿Y originario de Nueva York o chingón? Pues muchas gracias, de verdad tocan perrón, tocan chingón las pinches tarolas que se suenan de poca madre. Así que, ahora sí, comenzamos con tu hijo. ¿O no? ¿O lo dejamos al último? Yo creo que lo dejamos de último. Ok. Ahorita para que se relaje un poquito, que anda un poco nervioso mi hijo, la verdad. No te preocupes, no te voy a regañar, ¿eh? No es cierto. Por ahí viene aquí mi buen amigo, el Harry, Harry Potter. Otras favoritas por ahí. Con fuerza, a ver, con fuerza, que se sienta. Que las muchachas te están esperando, que venga ahí. Hola, ¿cómo están todos? Eso. A ver, pero... Saludos a mi familia, a la familia Tepi, que me están viendo, ojalá que sí. Ojalá me están soportando. ¿Y de dónde eres? Mis padres son de Santana, Guatepec, en Puebla. Ok. ¿Y hace cuánto que estás en la música? Yo estoy en la música desde niño, pero no seriamente, nomás andaba jugando. ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? Entonces nosotros somos como tu juguetes. Quita el micrófono. Dice que es tan niño, pues ni que fuera hombre, todavía está chaval. Dice, ¿cuánto te digo? Para ser niño, pero no soy niño, ya. Cálmate, tú. ¿Y cuántas noñas tienes? O amigas. No, no ninguna. ¿Y amigas? Todos solteros, todos solteros. Todos solteros acá. ¿Y amigas? No, no. Ok, bueno. ¿Qué pasó, qué pasó? Yo estoy casado y yo no sé quién los demás, pero yo sé que están solteros, yo no sé. Que díganos que están solteros, yo no sé. A ver, pásale el micrófono aquí a Elvis. A ver, Elvis. No, pero, espérame, espérame, espérame. Dice, chill, chill, chill. Opa, espérate. Perdón, pero tiene que decir sus redes sociales, porque pues también así es genial. Creo que no tiene. ¿O sí? No, 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 sí. Me pueden encontrar en Instagram, jiancarlostec y jiancarlos. ¿Y Snapchat? ¿No tienes? No, no tengo. Ahora sí, vamos con el guitarrista, a ver. Solo tiene OnlyFans. A ver, amigo, ¿de dónde es usted y cómo se llama y a qué se dedica? Pues me llamo Elvis Carvajal Solís. Este, yo soy igual nacido acá, como yo. Y este, mi papá es de Guerrero, mi mamá es de Morelos. ¿Y cuánto tiempo llevo en la música? Pues yo empecé desde niño, como yo. A la edad de los 4 o 5 años. Ok. Qué chingón. ¿Y por qué comenzaste a tocar cumbia o cuál es, o sea, qué es lo que te inspiró a tocar música? Pues, más que nada, mi papá. Mi papá fue el que me, que me, ¿cómo se llama? ¿Él necesitaba un músico en su grupo? Ok. Y ya me agarró a mí. Ah, qué chingón. Y dice, ven a hacer pa'cá, dice, ven a hacer pa'cá. Qué chingón. Y ahora sí, tus redes sociales para tus amigas, o eres casado, divorciado, soltero, o viudo. Oh, ya estás, ya estás amarrado, como dicen en México. Pues, mándale un saludo ahí a tu, a tu querida, ahí a través de las páginas de bailes en Estados Unidos. Y a mi familia, que me están viendo. Y eres originario de Nueva York, de alguna otra parte. Sí, de Nueva York, de Manhattan. Oh, chingón. Ahora sí, puedes decir tus redes sociales. Bueno, pues, en este web me pueden encontrar como underscore LPSC. Ah, bueno, chingón. Ahora sí, seguimos con, tú dices, Carmelo. El del güiro, el del güiro, que está perdido, ya le está sexeando a la mujer, ¿no? Es que se ha parado. Bueno, estaba chequeando el OnlyFans. Ah, sé. En las descripciones ahí. Bueno, compa, ¿de dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Y a qué te dedicas? Como dice la canción. Bueno, pues, voy a cumplir 30 el domingo, ¿verdad? Ajá. ¡Está rico, saludo! ¡Está rico, saludo! ¿Faltaron las chelas? Sí. Por ahí andan, por ahí andan. Ok, ahora bien. Sí, exacto. Bueno, me dicen el logo, me llamo Marco y soy del distrito federal. Ah, chingón. ¡Chilango, güey! ¡Chilango, de corazón! Pero tú no, pero tú no haces lo que hacen los chilangos. Depende. ¿Y hace cuánto, hace cuánto que eres músico? Hace, ya hasta perdí la memoria, pero sigues de Morrito en César también. Justamente en México. ¿Y cómo llegaste aquí al amigo Carmelo para que fueras parte de este gran proyecto que suena bien chingón? Se suscribió a mi OnlyFans. ¿Qué pasó, qué pasó? Yo lo encontré en Craigslist. Músico aquí con ganas de chambear. Qué chingón. Pues entonces, ¿tus redes sociales? Estoy como Lomo Gutiérrez en Facebook y solamente. Así es. Así que seguimos con... Azael. Maestro, ¿usted cuánto tiempo lleva con la agrupación y de dónde es originario? Yo soy originario de Guerrero y esta es mi primera tocada en César. Ah, chingón. ¿Está nuevo? ¿Está nuevo? ¿Está nuevo? Está nuevecito. ¿Hace cuánto que vienes tocando el teclado o en la música? Ah, el grupo ya es de los diez años, pero la música es de siempre. Ah, qué chingón. Bueno, ese es el resultado de cómo se escucha. De verdad, amigos de Bailes en Estados Unidos y todos los que están transmitiendo en vivo se escuchan muy chingón, ¿ok? Así que por favor, únanse a las redes sociales de Estrellas de la Cumbia y también suscríbanse a su canal de YouTube. Claro que sí, claro que sí. Estrellas de la Cumbia. Así lo pueden con K de kilo, ¿eh? Porque luego le ponen C y no es C. Estrellas de la Cumbia con K de kilo. Chingón. Entonces, ahora sí vamos con... Con el morrillo, el negro. El negro del Facebook. Así es. Este es el morrillo, el morrillo es mi hijo, Alex Reyes. Estoy muy contento. Hijo, tú tranquilo, no pasa nada, ya. Lo que pasó, pasó, dijera la canción de... ¿Cómo tienes, José José? Así es. Así es. Ok, ahora sí, compadre. Este, primero, ¿hablas Spanglish o hablas español? Los dos. Ah, ok, chingón. Los dos. Los dos. ¿Y cuál es la diferencia de los dos, del Spanglish y el English? Hablo más inglés que español. Ah, ok. Y este, ¿tienes amigas, este, novias o cómo es la cosa? No tengo novias. Solo fans. Solo fans. Ahí, y este, ¿y qué tal, y qué tal? ¿Están, están bonitas? ¿Están como tú quieres o te siguen como tú quieres o cómo es la onda? A mí no me mires, ¿eh? Yo no te voy a rebañar. Sí, yo no te voy a decir nada. No te preocupes. Es parte del show. Es parte de la música. Pues, la verdad, estoy buscando la música, no, no estoy buscando a alguien. Pareja. Ahorita es lo que dice. Ah, mira, un aplauso para los que están aquí presentes. Mira, el muchacho es sincero. No le creo. Ese aplauso, ¿ves cómo es de falso el aplauso? Como las palabras que acabas de decir. Oyes, oyes, aquí te voy a hacer una pregunta. Cuando tú mirabas a tu papá en el piano, ¿tú pensabas que podías hacer esto mejor que él? ¿Y por eso pidiste la oportunidad o simplemente dijiste, bueno, quiero entrar con él? Dime la verdad. ¿Sincero? Porque te están viendo ahí a través de bailes en Estados Unidos. Pues, mi papá es mi maestro. Ah, qué chingón. No, pues, cada día estoy luchando, cada vez con los estudios de mi papá, con los vocales, grabando. Desde el muero, desde cuando yo, a la edad de cinco años, seis años, siempre mirando yo a mi papá, a veces en los YouTubes, en los enlivos, en los ensayos también. Pues, desde cuando siempre me gustaba la música, la cumbia. Les estoy diciendo lo que se hace, ¿no? Con mi papá. Qué chingón. Ahora, aquí viene la pregunta del millón. La canción de Te hubieras quedado, ¿fue idea tuya? ¿Fue en conjunto? ¿Cómo surgió esa canción? Que la verdad, la letra está muy bonita. Me gusta mucho. Los sonidos que tiene están renovados, yo digo, rejuvenecidos. Sí, si te hubieras quedado, es un tema que lo compuso Héctor Baez. Héctor Baez compuso la letra, cual ha sido nuestro compositor de letra de 70-17, entre varios temas originales que tenemos, pero los arreglos musicales son de nosotros. Qué chingón. Han visto varias agrupaciones, igual que se están trabajando con nosotros, respetamos todo eso, ¿no? Cada quien hace su lucha, lo que quieren. Pues, nosotros normalmente estamos tratando de siempre mantener nuestro estilo. Entonces, si te hubieras quedado, es un tema que la letra, vuelvo y les repito, originalmente la escribió Héctor Baez. Nosotros, los arreglos musicales, su servidor, Carmelo Reyes. Qué chingón. ¿Y quién dirigió el video? El video se llama, el muchacho se llama José Luis. Se llama, es de Pantera Films. Él trabaja con muchos corridos tumbados, solamente de los otros lados. Sí, lo conozco, lo conozco. Un saludo para él. Lo sigo en Instagram y me lo he encontrado en varios eventos. Y, la verdad, ¿por qué hago esa pregunta? Porque el video, este, les quedó muy bien. Porque también, pues, aquí, este, nos enfocamos mucho también en las producciones, cómo ejecutan un video. Y el video, tan sencillo, pero tan chingón. Y eso es cuando tienes creatividad, cuando le pones empeño a las cosas. Sí, claro, somos un equipo de trabajo. Igual, este, nosotros estamos muy contentos de trabajar con José Luis. Y estamos trabajando, acabamos de grabar el último video que se llama En Una Hora. Igual, el tema original de mi hijo Alex Reyes. Entonces, también fue parte del proyecto, en la grabación y todo. Y, la verdad, pues, estamos ahorita muy contentos de estar con este equipo de trabajo. En mi casa, yo sé que era de Aston Music. Estamos muy contentos, la verdad, con todos. Con toda la gente que estamos trabajando, estamos al 100, la verdad. Estamos muy, pero muy contentos y agradecidos con Dios. Qué bueno, felicidades. Y, de verdad, pues, les deseamos los mejores de los éxitos. Y sigan echando gana. Y, pues, aquí siempre van a tener las puertas abiertas de bailes en Estados Unidos y el apoyo. Y, pues, continuamos con otras rolas. Claro que sí. Claro que sí, pero antes de que sigamos, ahora nos toca a nosotros, ¿verdad? Hacerle las preguntas al señor Gregorio, porque él no nomás está preguntando aquí que... El mono, ¿a qué te dedicas? ¿Dónde vives tú? El morrillo, ¿qué te dice? ¿Le gustan los hombres o le gustan las mujeres? El de allá, que sí es chilango o no sé qué cosa. El negrito aquí sí sabe hablar inglés o español. Y no sabe ninguna de las dos. No, pues, la verdad, mi nombre es Gregorio León y, pues, soy el fundador y creador de Bailes en Estados Unidos. Y, pues, ahí andamos creando contenido. También tenemos nuestro canal, igual como Bailes en Estados Unidos y en todas las redes sociales. Y apenas nos integramos como al TikTok. Y ahí vamos, diez mil, diez mil, ahí vamos. Y, pues, la finalidad de este proyecto es para apoyarlos a ustedes y, pues, a la música más que todo. Porque también soy un fanático de la música. Soy una persona que siempre le gusta escuchar lo bueno, ¿no? De trabajar, de todo eso. O sea, la música es para compartir. No es para tenerla por ahí ni nada de eso. Entonces, pues, ahí andamos. Ahí andamos con los grupos, este, creando contenido. Y también hacemos un festival ahí en Orange. Ya llevamos diez años. Se llama Festival de Orange. Y antes, pues, también. Todo este proyecto comenzó como DJ hace dieciocho años. Yo fui DJ. Entonces, ahí viene la historia que mucha gente no sabe. Y ahora, dijera usted la pregunta del millón. ¿Soltero o casado? Este, pues, estamos en una unión libre. En una unión libre. ¿En un proceso? ¿En una unión libre? Ah, no, pues, mira. Es que estamos con una solamente. No, no. No, las preguntas, las preguntas. ¿De verdad? No, pero, la verdad, aquí lo más importante es la música. Así que, mi amigo Carmelo, vamos a continuar. Señores de bailes en Estados Unidos, damas, muchas gracias por estar viendo esta entrevista. Algo diferente, así lo pidieron los muchachos de Estrella de la Cumbia. Y, pues, aquí estamos. Si tienen alguna pregunta, pues, ahí escríbanos para que les mandemos el saludo o lo que quieran saber. Entonces, ¿continuamos? Sí, tomamos un temita más y nos lanzamos lejos para Nueva York. Eso, chicos. Sí, pero imagínense, la verdad, antes, hermano, disculpense de que esto finalice. La verdad, estamos muy contentos y muchas gracias por la invitación a usted, a Alma Gómez, la chaparra. Todo lo que sí, al Chivo Cortés, a todos los que estén aquí, la verdad. Y a un amigo Caña, muchas gracias. La verdad, muy agradecidos con todos ustedes. Mi ingeniero, don René. La culpa no es de usted, es mía. O del mono, o el que no falla de la grupa, si no es cierto. Pero bueno, estamos muy contentos. Mi casa de disquera, The Stem Music, mi esposa que está ahí. La verdad, estamos muy, pero muy contentos. Último temita se llama Sáname. Para todos ustedes, Estrella de la Cumbia. Y, pues, nos despedimos. Así que, chingón. Sáname. 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 Si me acercas y escudo por este corazón Si me acercas y escudo 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 por este corazón Si me acercas y escudo Si me acercas y escudo Si me acercas y escudo por este corazón 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 Porque cada quien tiene su propio tiempo Si me acercas y escudo por este corazón En el Salón Rubí A ver si me acercas y escudo por este corazón Bueno señores Si me acercas y escudo por este corazón Si me acercas y escudo por este corazón Si me acercas y escudo por este corazón